Vamos a hablar de una modalidad muy poco conocida seguramente para muchos de ustedes y me incluyo, pero que está bastante extendida en el mundo y tiene que ver con el uso de las tecnologías. El Ethical Hacking. ¿De qué se trata de esto? Vamos a hablar con Rosina Ordoki, socia de Arcanus Group, una empresa que se dedica justamente, entre otras cosas, al Ethical Hacking. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes. ¿Qué es el Ethical Hacking? Empecemos por el principio, porque viene de hackeo, me imagino, con lo cual conocemos la parte negativa del hackeo de los hackers. ¿Pero qué es el Ethical Hacking? Exacto. Bueno, es lo mismo que hacer un hacking, como si yo fuera un atacante externo a la compañía. Lo que hago es simplemente no explotar las vulnerabilidades o no hacer el daño que eso podría provocar y hacer en un reporte informar a la compañía cuáles son las vulnerabilidades a las que se ve expuesto. Expuesto. Vos me decías hace un rato charlando que los hackers existen desde que existen los sistemas, digamos. Exacto. Gente que se dedica a intentar violar ese sistema. Exacto. ¿Cómo decís? Y de alguna manera se desarrolla la modalidad inversa de justamente descubrir antes esas vulnerabilidades. Exacto. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, poder blindarnos al máximo posible. Nosotros cuando entregamos un servicio de Ethical Hacking lo que hacemos es reportar las vulnerabilidades que se encuentran, categorizarlas en distintas criticidades y presentarles esto al cliente para que el cliente tenga las herramientas como para poder blindarse lo máximo posible al momento de estar expuestos, que sea la menor brecha posible. Claro. ¿Qué tipo de clientes contratan servicios así? Tenemos, bueno, primero que nada los clientes que tienen mayor conciencia de lo que es la seguridad y que manejan grandes cifras de dinero que en general están expuestas en Internet. Más que nada el área de banca, de finanzas, alguna industria grande también ahora está un poco más consciente del tema. Claro. En el caso de los bancos además tienen mucha información que ellos deben preservar, la información de los clientes que cometen un delito si se hace público. Sí, correcto. Ahí obviamente tienen una obligación de preservación. Sí. Ellos por temas reglamentarios además y regulatorios, por ejemplo la parte de banca está regulada por el Banco Central y tienen determinadas medidas que tomar. Después otro tipo de empresas también están tomando mayor conciencia por varios ataques que han habido, temas de espionaje industrial, por ejemplo. A nadie le gustaría tener expuestas su fórmula. ¿Acá en Uruguay han habido casos? Sí. El tema en todos lados ha habido casos, mucho más casos de lo que la prensa, de lo que llega a la prensa. Sí. Porque el tema es que tanto para sacar estadísticas es muy complicado porque las empresas por un tema de imagen también... Cuando son violadas no los en público. Claro. Exacto. Pero en general ¿en qué está trabajando la competencia? Sí, datos. Puede ser desde datos de precios, proveedores, fórmulas, investigaciones. Claro. Todo ese tipo de cosas para la competencia es interesante. Para un usuario común y corriente también pueden estar recabando información para vender. Hay todo un mercado negro detrás de esto que también funciona. Bases de datos. Exacto. Y a nivel industrial, como decías, una fórmula, por ejemplo, para la elaboración de un producto. Ahí va. Ahora, ¿en general existe conciencia en Uruguay, en las empresas uruguayas, de la importancia de esto o se tiende a creer que no hay información, que la empresa no maneja información? Sí. Existe mucho más información que uno no quisiera tener expuesta de lo que uno piensa realmente. Porque lo que pasa muchas veces es que si yo no manejo dinero en internet me parece que no tengo nada, que me pudieran robar. Pero al momento de pensar realmente si esta información yo la publicaría así en una página web o quiero que cualquier persona lo tenga a disposición, no es tan así. Hay mucho más información de la que uno cree que realmente necesita ser privada. El dolor de cabeza llega cuando ya se hizo público. Exacto. O cuando vemos algún ejemplo. Claro, algún colega que le pasó. Sí, que le sucedió. Ahora, ¿y a ustedes en general las empresas recurren después de que tienen el problema o hay una conciencia de prohibición? Hay poca conciencia. O sea, hay empresas de ciertas verticales que sí, por temas reglamentarios, por regulaciones, ya hace tiempo que practican este tipo de servicios. Y hay empresas que, por supuesto, vienen después de que te pasó un tema. Es para otra etapa ya. Claro. Nombrabas en el grupo más importante los bancos o empresas que manejan finanzas o grandes industrias. Pero, ¿qué clientes tienen más, digamos, de empresas más pequeñas o de menor rango? Y tenemos, bueno, algunas industrias, lo que es área de salud también, que ahora están bastante regulados por el tema de protección de datos. Y, bueno, después de diversas verticales, pero dependiendo más que nada de la conciencia que tenga la gerencia sobre el tema de seguridad. Claro. Ahora, el trabajo de ustedes obviamente es dejar en evidencia la vulnerabilidad de ese sistema. Exacto. Entonces, cuando los contratan a ustedes, ¿qué datos le dan para que ustedes hagan el trabajo? Existen diversas modalidades para realizar el trabajo. Tenemos desde Blackbox, lo que se llama, que es cuando el cliente te dice, este es mi nombre de empresa, busca todos los datos posibles. Empresa de fulanito, sociedad anónima. Exacto. Y a partir de ahí, bueno, se empieza desde Google toda la parte de exploración de datos a recabar información hasta que, bueno, se llega a tratar de hacer una intrusión a la empresa. Hasta lo que es Whitebox, que en realidad es un tema de tiempos porque siempre se llega a todos los datos que necesitamos para poder entrar a la empresa. O por lo menos para poder explorar. Siempre se llega. Las vulnerabilidades que tiene. Todos tienen vulnerabilidades. No hay sistemas inviolables, digamos. No hay certezas, no hay mejores prácticas acá. Y el más desafiante para ustedes, obviamente, es el no tener ningún elemento previo, me imagino. Sí, no tanto en realidad porque a esa primera etapa, a la exploración, se llega muy rápido. Se llega muy rápido, o sea, a obtener resultados. Es un poco tedioso el proceso, pero en definitiva se llega a obtener el resultado para empezar desde la etapa de Whitebox, digamos. Y ahí es donde se empieza a trabajar en serio. ¿Y cómo le demuestran ustedes al cliente que efectivamente consiguieron violar su sistema? Existen diversas modalidades también. Tenemos, por ejemplo, algún sembrado de información en las puertas que nosotros logramos acceder. ¿Qué significa sembrado de información? Dejar algo, alguna evidencia de que estuvimos ahí, digamos. Entran a la carpeta de gerente general y le dejan... Sí, un regalito. Un regalito, una foto. Sí, exacto. Algo de eso. O llevarnos algún archivo. Ajá. Esas son tipo las evidencias que nosotros mostramos cuando entregamos el informe y hacemos la presentación a la empresa. Claro. Y obviamente ustedes acceden desde el exterior a la empresa. Desde cualquier computadora. También hay dos modalidades. El ethical hacking es externo, que emulamos una persona cualquiera desde el exterior. Y tenemos lo que es el ethical hacking interno, que simulamos ser un empleado o alguien que tiene cierto rol dentro de la compañía y a ver qué privilegios puede escalar dentro de la compañía y acceder a sectores en los que no debería, por ejemplo. Claro, información que es reservada a determinado tipo de personal. A información clasificada, sí. Ajá. Y ustedes cuando hacen ese trabajo, ¿descubren si ya alguien intentó violar el sistema o si ya alguien violó el sistema y está sacando información? ¿Eso deja rastros? Son cosas distintas, sí. El ethical hacking no está en... Su objetivo no es ese. No es ese. Para ese tipo de cosas que decís, hay otros servicios que se llaman análisis forense, análisis forense informático, en el que se busca desde un incidente real ocurrido hacia atrás, cómo fue ejecutado, desde dónde se ejecutó y quién, y se va para atrás buscando todo lo que es los rastros y la evidencia para encontrar el culpable, digamos. Pero no es el ethical hacking. No es el ethical hacking ni el objetivo de eso. Y en general, ¿ustedes saben quién puede estar detrás de eso? ¿Destrás de un trabajo de ese tipo? No. No, o sea, no, no, eso puede ser. No es un universo tan pequeño como para descubrir. No, 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 eso no está. A priori, nada. Partimos desde la evidencia hacia atrás y en realidad pueden haber ataques dirigidos, pero hay otro tipo de ataques que son fortuitos, que son al azar. Lo que se denomina en nuestra jerga script kiddies, que son usuarios inexpertos que en realidad lanzan herramientas que son automatizadas y se replican y bueno, cae quien cae, que tenga la vulnerabilidad. No es algo, muchas veces no es algo buscado. Claro, exacto. O probando alguna herramienta se llega a explotar las vulnerabilidades de todo el rango de gente que fue atacada, digamos. Pero no que fue un ataque dirigido, voy a, tengo que entrar a tal organización. Claro, claro. Y además de empresas o organizaciones, ¿personas también los contratan? No, personas no nos ha pasado. No, no nos ha pasado en general más que algún tema de encriptación de datos, de cómo tener, pero consultas más que nada, de cómo tener los datos de la laptop encriptados por si se la roban, ese tipo de cosas. Pero no, trabajamos para organizaciones. ¿Y a nivel de gobierno? Y a nivel de gobierno también hemos trabajado con algunos entes y más o menos la misma problemática. Es similar a una empresa privada. Sí, sí. Ahora, una vez que ustedes presentan un informe, obviamente no pueden seguir trabajando con ese cliente o sí. ¿En qué sentido? Claro, ya conocen la vulnerabilidad de ese sistema. Sí, nosotros no llegamos a la etapa de solucionarles el problema. Se los encontramos, les presentamos mejores soluciones que nosotros consideramos, pero es el cliente mismo el que las arregla o bien otra empresa. Porque la idea de nosotros y una de las premisas es ser objetivos cuando hacemos el ethical hacking. Entonces, muchas veces se hace el servicio, se solucionan los problemas por parte del cliente y después nosotros retesteamos para ver si las vulnerabilidades están realmente selladas o no. Ahora, hace un rato me decías que sellado no existe nada. Bueno, esas vulnerabilidades que encontramos es tan dinámico como la tecnología, o sea que va cambiando. Claro, porque va evolucionando mucho la manera de hackear, digamos. Exacto. Permanentemente. Sí, totalmente. Con la misma dinámica que tiene la tecnología, digamos, es que la seguridad debiera ir a compasada y siempre se va un pasito más atrás. Claro. Y una empresa importante, una empresa que maneja información realmente delicada, ¿cada cuánto debe hacer un trabajo de ethical hacking, digamos? Y bueno, el ethical hacking, nosotros estamos ahora, acabamos de construir una herramienta además, que lo que trata es de automatizar un poco el proceso de ethical hacking para minimizar la brecha de ese tiempo al mínimo posible. Sí, pero el ethical hacking en las mejores prácticas se realiza por lo menos dos veces al año. Pero imaginate que la brecha que queda entre la ejecución de un ethical hacking y el siguiente es gigante. Y el siguiente es mucho tiempo. Exacto. Y en esos meses puede haber una evolución que implica una violación del sistema. Exacto. O sea, se ponen en producción nuevos sistemas, cambian usuarios, toda esa dinámica dentro de la organización y hacia afuera hace que posiblemente algo se quede olvidado, algo quede desactualizado. Todos los fabricantes de hardware y de software entregan nuevas actualizaciones que a veces se aplican los parches, a veces no. Y todas esas brechas de tiempo son posibilidades para los atacantes de poder ingresar. Claro. En general, ¿se puede formar a una persona para que haga este trabajo? ¿Una persona de la compañía? ¿O conviene que sea alguien externo? Por un tema objetivo es conveniente tener una revisión externa, no constantemente, pero de vez en cuando sí tener una visión externa igual. Pero es conveniente también tener un interno que se dedique al tema de seguridad. ¿Es conveniente? Es conveniente. Las dos miradas, digamos. Claro. Ahora esa persona tiene una cantidad de herramientas que pueden ser muy delicadas para la compañía. ¿Habrá contratos de confidencialidad, etcétera? Sí, sí, sí. Sí, obviamente. Contrato de confidencialidad tanto con el interno como con el externo. Nosotros cada vez que realizamos un servicio de este tipo, firmamos contrato de confidencialidad. ¿Para el exterior trabajan también? Para el exterior también, sí. Sí, porque este tipo de servicios podemos realizarlos desde... A distancia. Siempre que sea externo se puede hacer desde cualquier punto. Claro. Rosina, ¿va a haber un curso intensivo sobre ethical hacking el 23 y 24 de junio? Exacto. Ese curso lo dicta mi socio y lo venimos realizando desde el año 2003 al servicio como parte de nuestra beta de concientización sobre el tema de seguridad. Claro. No es un curso para formarse, para hacer el trabajo de ethical hacking, sino sobre la importancia del ethical hacking. Sí, sería muy ambicioso formarse en dos días. Sí, pero sí, es para tener una visión amplia del trabajo que hay que realizar, de la profundidad del tema y que tengan algunas herramientas para ellos poder realizar algo, pero también un tema de conciencia como para cuando un proveedor externo también se los realiza como servicio. ¿Cómo ven ustedes cuando se habla tanto de los hackers en el mundo y algunos hackers notorios y famosos que hay? ¿Está bastardeado el tema? ¿Qué lectura hacen ustedes? No, en realidad no nos detenemos mucho a prestarle atención a ese tema. Hay gente siempre que es muy experta. Seguramente hay mucha gente que no aparece a la luz y que son contratados por empresas luego, empresas importantes cuando se detectan, pero no hace mayor ruido. ¿Pero eso a usted le genera más demanda de trabajo? ¿Cuándo salen casos de mucha difusión a nivel mundial de violaciones de sistemas, etcétera? La verdad que no lo hemos medido. En una línea comercial, como para decirte, sí, cada vez que salió una nota sobre el tema de seguridad, nos han llamado más, no nos ha aburrido a nosotros por lo menos. Claro. Rosina, gracias por haber venido. No, bueno, muchas gracias a ustedes.